Pensamientos, eh. ¿Por qué te detuvieron? Pues por un robo. Mi nombre es Yonuz Florín. Soy de origen Rumanía. Y poco más. Yon, cuéntame cómo fue tu niñez. Pues mi niñez, mi infancia. Sí. Realmente no fue tan buena. Antes mi padre era muy malo. En Rumanía era peor. Muy malo. Pegaba a mi madre, la cogía del pelo. Antiguamente no había ni lavadoras para lavar. Tenías que lavar la ropa a mano. Y la verdad que en Rumanía ahí teníamos nuestra casa. Casa a casa. Bueno, una habitación. Que al fin y al cabo de esa habitación se... La vendió mi madre. Antes de irnos, se vendió la casa. Luego nos vinimos aquí. Estuvimos viviendo en Galicia. En La Coruña. En Carvallo. ¿Quién es Alicón? Alisson. Mi sobrina. Y directamente, pues, me iba acostumbrado aquí. Yo realmente, como tenías mentira, yo no podía supuestamente estar con más niños en un colegio normal. Mi madre habló con la asistenta y realmente me metieron con niños de esos defectuosos de que están mal. Que están ahí con sillas ruedas, que no se la van. Y yo, claro, pues, no, a mí no me gustaba ese colegio. Pero es lo que me tocaba. Y realmente, pues, hasta que me cansé, me metieron en una vivienda tutelada. Donde ahí, yo, por ejemplo, venía a mi casa los viernes y me iba los lunes. De lunes a viernes. Internado ahí. Súper mal. Como si fueras a estar en un psiquiátrico, pero, por ejemplo, entre semanas y el viernes como te piras a tu casa. ¿Cuándo empezaste a tomar sustancias por primera vez? Pues a drogarme. Realmente por la boca de mis amigas. Porque la verdad no me drogo. Esto fue por meter un puñetazo y me tiraron el diente. Por descender a otra amiga más. Y... No tomas nada. Yo, la verdad, que alguna vez es cuando dices, oye, me he cansado de ser yo la misma persona. Quiero un poco cambiar mi ánimo de vivir. O, por ejemplo, me quiero drogar y ponerme súper loco. Ajá. Que me conocen por una amiga mía, que es trans, se llama Cristina. Me regalaron una de estos, de Tusi, pero es que eso no hacía nada. Y realmente, pues, me puse solo a poner coca. Y me dije, bueno, pues, estoy así delgado desde pequeño, porque no era cortito y nada. Bueno, sí tenía barriga, pero no tanto. Y yo empecé a fumar con los 15 años, por el estrés también que tenía. También estaba súper mal, claro. Me violaron, vino un médico forense, me tomó pruebas. ¿Quién te violó? Un testo, un valenciano, pero es de la cárcel. Realmente, pues, lo pasé mal. ¿Alguna vez has tomado tina? Ay, no. Mi amiga recién no fuma eso, pero, este, ponen que... ¿Lo has probado? No, no lo he probado. Lo que sí, yo he probado una vez que me encontré una bolsa en el suelo que se veía como que era mefe. Era mefe, pero de la que se fuman los chonkis. ¿Crack? No, no sé, pero se veía como algo, como sal, pero no era sal, era... Te lo metías y te picaba. Y directamente, pues, cogí a mi amigo a un hostal y ahí en el hostal yo me estaba maquillando, me duché, me maquillaba, miraba en el espejo, hablaba solo y todo. Día, mira qué delicada, cómo me veo, qué fea, sin dientes y me hería de mí misma, ¿sabes? Como que te drogas, te miras en el espejo y la única fea son los espejos, que te involuc... Como que te metes en el atrás del fondo del espejo, ¿me entiendes? ¿Te maquillas? Sí, yo me maquillo, así, pues, con base, luego rímer y luego me hago una desarrayarla. ¿Y tu familia sabe que eres homosexual? Sí, mi madre sabe. ¿Y qué tal lo llevan? Me acepta, perfectamente mi padre, me llevo muy bien con él. La última vez que llega a casa, pues, mi padre se alegró. ¿Hace cuánto que no vas a casa? Pues, hace poco que he venido, y he venido el miércoles, este miércoles he venido. ¿Y estamos a domingo? Claro. ¿Llevas todos estos días aquí? Sí. ¿Pero dónde has estado estos días? Pues yo realmente ahora me estaba quedando en los tales, pero ahora ya que no hay Monish, pues, ahora tengo que quedarte la mierda. Me da igual, no tengo miedo a nada. Me acuerdo una vez de que me tiré por ahí, me emborraché, me pegó un pedo, y me vi en pedrocerolo durmiendo en un banco. Y luego viene mi amiga Diana, tía, es que tú cuando duermes no notas nada. Digo, ¿qué nada? ¿Qué pasa? Pues mira, me enseñó una grabación, que yo estaba ahí, por ejemplo, durmiendo ahí con el culo en pompa, y directamente vino un inglés y me empezó a tocar el culo, y yo no me enteré. Y se estaba tocando ahí abajo, y, ¿sabes? Pero realmente, yo no sé, yo estoy aquí, por ejemplo, un mes y medio, y luego me voy a Toledo. Porque también me aburre el modo de, me voy. ¿Y cómo sueles ganarte la vida cuando estás en Madrid? Pues, se involucra en la noche, ¿no? Te pones en la peluca, un vestido, te maquillas, unos tacones, están dormidos en tacones en realidad, y te disfrazas. Como la bella lo miente cuando es de día limpias y cuando es de noche te conviertes ahí, ¿no? Y, Junot, ¿dónde encuentras los clientes cuando vas vestido de travesti? Pues mira, la otra vez, en la sauna. Que creo que no es de tanta mal, tan de envidia que tiene la gente, no es que envidia, envidia no. Pero, Rabia, la última vez que conocí a Mario. Ay, mira, ¿dónde va la marica sin dientes? La Cindy. Digo, anda guapa, no tengo tres dientes, pero tengo la categoría de que tú no la tienes. ¿Quién es Mario? Un chico que está con él, pero ya no estoy, ya le he sacado 8500 pavos, me he tratado gracias a ti, me he comprado un patín de 300 pavos, un iPhone Pro Mouse, que gracias a ti me lo quitó la policía, ¿por qué? Porque había pruebas de que tú me habías pasado mucho dinero, pero me da igual ese móvil si me va a devolver en su tiempo. Pero realmente, me aproveché de ti más que el pan duro. ¿Crees en el amor? Realmente no. Antes sí. Cuando, por ejemplo, yo estaba con la primera pareja que tenía, había días, yo decía, no te vayas, quédate conmigo. Y directamente, pues, yo ya me cansé, la verdad. Ahora lo que quiero es vivir más, mis fiestas, mis droguetas, mi locura, ¿sabes? Es de que mucha gente me han dicho, tú eres un chico súper guapo, eres un chico inteligente. Mira, la otra vez me dijo una chica, ¿sabes lo que pasa de ti? Digo, ¿qué? Que tienes buenas vibras. Eres un chico súper inteligente. Aprende. Me dijo un hombre. La otra vez me dice, eres un chico súper inteligente, súper listo, súper observador. Digo, ya, pues tú me dices, pues toma el camino bueno. Veo que estás tomando el malo. ¿A qué te gustaría dedicarte? Yo. Pues a mí me encanta directamente, me encanta el tipo de la peluquería. Es todo, el pelo así me lo he puesto yo mismo. Lo he llegado hasta en el azul, que me lo he puesto en la peluquería, claro. Peliroco yo me lo he puesto, claro. Y luego se me iba yendo, se me he puesto rosa. Y yo sé dar tintes, sé planchar el pelo, sé ondularlo, ¿me entiendes? ¿Has estudiado peluquería? No. No he estudiado, ni tengo el título ni nada, pero... Sabes, sabes. Sé hacerlo. A ver, un segundito. Y realmente yo no me meto ni tina ni eso. No me gusta. ¿Pero si la has probado? No. ¿Tampoco? La tina no. Me acuerdo la última vez que me lié con uno y digo, me ganas la pasta, ya. Sí, pero primero chupa. Digo, no, me ganas la pasta. Y me acuerdo que tenía una peluca rubia, rizada, así. ¿Qué hijo de puta? Y cuando me chupaba me estiraba del pelo, me he quitado la peluca. Y yo maquillaba, tío, que me metía la polla hasta la garganta. Ya, pero es como un cigarro, ¿sabes? Y yo como decir, para, tío. Y era como creo que era peruano o cubano. Venga, chupa. Digo, ¿de dónde vas el dinero, hijo de puta? Y nada, pero es que me hacía gracia porque la peluca se me subía hasta aquí. ¿Por qué? ¿Sabes? Por ejemplo, chupa, pero yo te agarro del pelo, ¿sabes? Se me subía así la peluca para arriba. Y la eso, la media de la peluca está aquí. Y, bueno, siempre trabajas como travesti, nunca como chico. No. Yo, tú tienes, ¿tienes tip-tok? No. Yo sí. ¿Puedes buscarme? Luego te busco. Me ves directamente, yo, mira. Yo trabajo hasta de gogo. En las discotecas bailo. Ba, 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 ba. Bajándome el pantalón. Se me veía ahí los arnés por aquí. Con mis botas negras hasta aquí. Mi pantalón azul ajustado, que se me veía un culazo. Mis formas de actuar. Con mi móvil en el metro así bailan. ¿Me entiendes? Que yo ahora me pongo a bailar y dice, oye, hija de puta, marica fea. Qué bien baila, ¿no? Oye, rumana, rumanía. ¿Me entiendes? Y yo nunca, yo no he ido ni a clases de baile. Pero es una forma de bailar hasta que me tiro así. Y la otra vez me tiro así por el suelo. En la discoteca me puse súper bien. Me dice una chica, oye, tía, tienes un talento de puta madre. Me encanta como eres. Sí, sí, guapa. Venga, ya gracias al baile, ¿me invitas una copa? ¡Claro que sí! ¿Cómo no? Me invito a una copa. ¿Tienes muchos amigos en la noche? Ay, yo hago muchísimos. Mira, hace dos noches, pues, conocía a un gallego. Me compré un paquete de tabaco. Lucky style. Lucky style. Y nada, y... Mira, anoche justamente, pues, me lié con un moro. Qué asco, se me corrió en la boca. ¿Qué tal? Me metí un chicle en la boca, Orbit. Y nada, y mira, te he visto una raya, no sé qué. Digo, y dice... La chica era búlgara, sí. Oye, antes la raya. Mientras tanto no hacemos nada. Dice, pues nada. Vete, tú me quedo con él. No, ella va conmigo. Y digo, nada, venga, vamos, tía, que esto no va a dar nada. Y la última vez que yo me recuerdo, pues, mutuamente, yo y mi amiga, mira, la otra vez que quedamos con un chico, pues, un viejo chocho, por el escrof, no. Por el macho bebé. Contacto a mi amiga. Pues mira, tengo 50 euros, no pago más, no sé qué, no sé qué. Yo y mi amiga cogimos unos tal y... Pero bueno, la verdad, ¿tu amiga es mujer o es hombre? Es una mujer, pero de cara parece una trans. Tiene así como la cara como... ¿Me entiendes? Delgadito, así, pesacona. Y me acuerdo, pero... Y lo trae, oye, dice... O mi amiga dice, oye, tú no eres trans, tú eres mujer. ¡No, que tengo vaginoplastia! Digo, tía... Ah, vaginoplastia, o sea, era un hombre antes. Claro, pero es mentira. Ella es mujer, pero tú sígueme el rollo, yo te lo sigo. Pero no vas a ver mi verdad. Y directamente le pago. Digo, oye, antes de bajarte los pantalones, tía, pídele los dineros, guapa. Venga, afloja la cartera, le dije. Los 50 euros a mi amiga. Vale, vale, tú vas muy rápido. Digo, sí, porque estás en mi hostal y aquí he pagado hoy a mi amiga, así que... Si no te conviene, deja las birras, muchas gracias por el paquete de tabaco, te lo agradezco. Y vete. No, 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 yo quiero con tu amiga y contigo. ¡Qué polla tamoyita! Digo, aquí también me toques. Y, Enad, una pregunta. Dime. Cuéntame una mala experiencia que hayas tenido tú como... Con un cliente. Pues con un cliente, pues que... La primera vez que yo me líe con todas estas cosas, pues, liarme. Y encima quedarte tontado. Se la chupé y no me pagó. Y nada, y... ¿También alguna vez, alguna paliza, en un servicio? Ay, sí, claro. No, con el servicio no. Con una trans, Cali. Chicos, pues, yo me vine, me acuerdo, con mi maleta. Aquí me vine. Me vine de Toledo, claro, ahí con mi maleta. Y una trans, oye, que también venga, también me quiero agarrar. Y me dijo, como mi paisano, oye. A ver, como voy a joder, ahí está. Yo no quiero hacer nada de esto, eh. Me dejáis en paz. O nada, empezó a meterle en la... En la cubata de la jara. Empezó a meterle pastillas de ribotril. Y ya se queda así el sábado. Dormida. Súper bar. Se fue a mi paisano a hacer una compra abajo, algo de comer. Digo, oye, tía, si... De buena mente, oye. Levanta. Vamos a comer algo. Se levantó con unas ganas, sí. Oye, que ni sé qué. Como que te despiertas mal. Y crees que nosotros te vamos a hacer daño, de que te vamos a robar el dinero que tú llevas en la mano. Hombre, le pusiste pastillas, ¿no? En la bebida. No, yo no. No, pero las otras personas. El otro chico. Pero yo le he dicho antes de eso, que yo no quiero saber nada. Claro, le metió para quitar el pastel de la mano. Y yo le he dicho, oye, si tú lo quieres coger, cógelo. Pero a mí no me metas por medio. Yo no quiero saber nada. En realidad. Y si ella se levantó de la cama. Y con la cara de tomar café. Yo también me puse muy ferruco. Me acuerdo que me lancé a ella directamente, así. La cogí del pelo aquí atrás. Y la tiré para abajo. Cuando la tiré para abajo, ella me cogió en brazos. Mi paisano tenía como un escritorio para escribir. Me subió encima de ella. La mesa del escritorio era de cristal. Y solo se lo juro, veía rojo. Rojo. Sangre por aquí, por aquí. Nadie me cae en la sangre. Cogió el dueño del piso y dijo, vente conmigo. No quiero policías aquí, por favor. Vente, quítate la ropa y duchate, por favor. Vente a la ducha. Estás sangrado. Tranquila, o te pongo algo. Directamente, ¿sabes lo que hice? Ella me dijo, el dueño del piso. Oye, he visto que encima de la cama había un móvil era el tuyo. Yo digo, sí, ¿lo has cogido? No, he visto a la chica esa que lo cogió, la chica esa trans. Digo, quítate, lo dejes salir. No la dejes salir. Cierro la ya. Verás, directamente dice, ven, que te lo doy abajo del piso. Y me dice, mi paisano, no, no bajes. No bajes. ¿Por qué? Ella tenía en el bolso una navaja. Yo cuando vi esto, digo, el chico tenía como una puerta de la cocina. Me metí la pido para la cocina y cerré la puerta porque ella estaba ahí para apuñalarme. Y directamente, pues, me metí ahí y salí. Me fue la olla rectamente. Abrí el cajón de todo eso. Cogí el cuchillo, te lo juro. Ella estaba hablando con mis paisanos ahí y yo la cogí así por detrás ahí. Le puse el cuchillo aquí y le digo, hija de puta, saca mi móvil y esto lo juro que hago una locura. Y te mato aquí. No me voy a arrepentir, la verdad. De quitar una hija de puta del menos. Porque eres mala. ¿Por qué me has pegado si de un buenamente te he despertado para que comas? ¿Tienes miedo a algo? ¿Yo? Tengo miedo a que me puedan joder la vida. Me puedan matar, me puedan hacer algo malo. Pero con mi valentía y mi carácter no van a poder. ¿Qué descartarías tú? ¿Qué es lo más duro de vivir en la calle? Pues lo más duro es verte ahí, tirado, pidiendo, vale, la vergüenza se te puede ir. Las formas de ser, si eres buena persona educada, vas a ver un poquito más. Pero si eres grosera, mientras estás en la calle, vas a ver una mierda. ¿Alguna vez has pensado en quitarte del medio? ¿De qué? Quitarte la vida. Sí, se lo he intentado. Lo he intentado, esto me mira, estuve en psiquiatría, estuve en Ciudad Real, en Albacete, en Cuenca, ingresado. Estuve en psiquiatría, me empecé, me quería meter un, destornillado desde la vena y matarme, me pilló mi hermana, mi hermana y mamá, mi padre, jorrentemente, papás, yo no sé qué recitar la vida. Me empecé a tomar pastillas, que me dio un chungo, me vi ahí casi muerto en la cama, muerto de sueño. Y directamente, pues, acabé en psiquiatría con carbón de eso negro que te está limpiando el cuerpo y todo, ¿sabes? Y realmente que no sirve uno quitarse del medio así, de repente. Directamente piensas y dices, ¿cuánta gente quisiera tener mis años y mi juventud? ¿Me entiendes? Y yo, ¿por qué me voy a quitar del medio? ¿Alguna vez estabas enamorado? Sí. Pero ya no. Yo no creo en eso. Te enamoras ciegamente que hasta te tatúes el hombre a esa persona. Yo lo hice. Me lo quité. Porque vi que no toma sentido. Todavía las cosas, me lo has quitado. Y yo dije, par, par, par. Me fui para ver 100 euros y me lo tapé. aquí en el pecho el que tengo. Que ponía antes, Julián. Me lo quité. Pero enamorar, te enamoras ciegamente desde una persona te vuelves loco, loco, activa, activa por esa persona. Y luego le tomas tanto interés que luego él no te, que luego en el fondo no te hace ni caso. Te hace caso para que lucirse con la gente contigo, pero luego yo la verdad que no creo en el amor. El amor es como una hoja de que cuando cae del árbol cae, cae y es como un libro pasajero el amor. El amor no es tan... Yo la verdad que ahora mucha gente me han dicho quiero irte a ti más y mira más por ti que puedes mirar por los demás. Y ahora la verdad que solo pienso en mí. Ahora la verdad que me quiero mucho más estar por la calle y lo digo mira, como que veo gente, por ejemplo, la otra día una gorda y mira, hace que mal. Digo, mira guapa, más que si ahora en este cuerpo, mira guapa, mira qué cuerpazo, qué culo, qué abdomen. Entre ser o no ser, yo lo soy y valgo más que tú. Tú no te podras ni mover, ni a la vuelta de la esquina. ¿A quién admiras más en tu vida? ¿A quién quiero? ¿A quién es un referente para que te llevo a alguien importante? En mi vida, realmente. A mi madre. La quiero tanto. De un familiar sí que tengo el nombre. Es el nombre de mi sobrina y el nombre de mi madre, Matilda. ¿Te gustaría tener otro tipo de vida? Ay, pues sí. Con un chalé, una casa, así como los chisiquines. Vivir ahí, tener a mi marido. Me da igual que sea gitano, pero soy un pibón de tío. Con un Mercedes ahí enfrente. Amor, vas de fiesta, unos días de viaje, de donde sea. ¿Sabes? Recórreme todo el mundo entero y viajar, que es más bonito. Y es muy bonito cuando viajas en Navidad. ¿Alguna vez saltó un miembro el calabozo? Ay, sí, muchas veces hija. Acabé detenida. Bueno, pero nunca la chupé en el calabozo. Pero hay pensamientos, ¿eh? ¿Por qué te detuvieron? Pues por un robo. ¿Se vuelve a robar para conseguir dinero? No tanto. Sola no me atrevo. Tienes que provocarme tú para hacerlo, ¿sabes? Pero no da miedo, tía. Digo, no, yo no lo hago. ¿Y qué robaste? Pues nada, suelo robar efectivo. Es que a mí esas cosas de la tarjeta y no, tía. Yo no hago esas cosas. La verdad es que me acuerdo una vez a mi amiga en un barrio la pegaron. ¿Para qué robas la tina, tía? ¿Para qué le robas la tina? Pues claro, llega el chico, saca un cuchillo de la cocina y pues te amenaza ahí y luego que te cojas la... ¿Qué hija de... ¿Qué? Madre. Coja ahí y le metí la mano en la puerta para me le cerró. Luego nos liamos por ahí por Plaza Castilla con un gitano súper gordo. Súper feo. La verdad tenía una casa de gitanzas como tiene ahí. Las colonias de marca, las gorras. Dice el tino. ¿Quieres algo de agua o algo? No, no, venga, viste mi amiga. Venga, por la ción por las dos, ¿sabes? Por las aplicaciones estas. Dice mi amiga. O sea, ¿Quieres algo o algo? Agua o algo este verano. Digo, sí. Se va a la cocina y me dice, tía, es súper feo. ¿Cómo huele todo? Dice ahí. Digo, bueno, mi amiga, es color del condón. Venga, tía, chupa. Digo, chupa tú también. Ay, tía, que el dinero es para las dos. Tranquila, que lo vamos a compartir y directamente, pues, digo, tía, ponle un condón que se huele la mierda seca. Nada, se la va a chupar. Vamos, estoy, ay, y mi amiga como que la vea así, ah, tía, chica chupa también. Directamente, pues, nos fuimos, nos repartimos la paz, la verdad, que es una chica leal. Oye, ¿qué música sueles escuchar tú cuando estás triste? Pues, cuando estoy triste, por ejemplo, hay una canción que se trata de una chica que es lesbiana, ella está con la chica, la chica le engaña. ¿Sabes qué canción es? Sí. ¿Cuál es? La canción se llama Cuéntaselo a otro. ¿De quién es? Y, no. Cuéntaselo a otro. Cuéntaselo a otro, que por mucho que me digas sabes que no me lo voy a creer. Es eso. ¿Y esta noche dónde vas a dormir? Ay, ya es que ni sé. Tendré que emborracharme para saber. La verdad que, no sé qué me pasa ahora, que sin alcohol no puedo vivir. Te cuenta, voy tomando eso que viene y lo tomo. Vete a hablar de locura, una copa de cháver. Será que drogarme, no, la verdad. Bueno, sin una raya no vendría mal, cojones. Y ya para terminar, ¿tú eres feliz? Ni feliz ni contento, normal. Algunas me pongo triste. Yo cuando me pongo triste, lloro, me cuesta, por ejemplo, llorar con la ansiedad que tengo. Cuando lloro, no paro. Por ejemplo, ahora, hace como dos, tres días del mes pasado, me puse a llorar, que hasta suspinaba y todo. pones los ojos super rojos y yo me siento normal ahora. Me da igual acabar, por ejemplo, debajo de un puente, que sí he acabado debajo de un puente, te puedo decir la verdad. Durmiendo en invierno ahí con gente, ¿me entiendes? Con colchones estirados, ¿me entiendes? Que no me da vergüenza, que es una forma de vida que tú tomas, pero si puedes regularla, la puedes regular, ¿me entiendes? esta noche la verdad no sé dónde voy a dormir. Sí he dormido hace un rato, pero bastante. Realmente, no sé qué voy a hacer esta noche. Pero me da igual. Es una vida pasajera que esto puede salir pocamente con la ayuda de otra persona que te pueda ofrecer la ayuda y hacerle caso, ¿me entiendes? Y ir a las cosas reales, no seguir en la vida que estabas antes a la que estás ahora, ¿me entiendes? Yo también he estado en la calle y la verdad que hoy me sé dónde voy a dormir que a lo mejor y sigo en la calle. Me da igual. Cuéntaselo a otro que por mucho que me pide sabes que no me lo voy a creer.